Scream 2, filme dirigido en el año de 1997, es la secuela que continúa con la saga de Ghostface y donde vemos que la crítica a la industria cultural es más que evidente. La escena inicial nos enseña a la masa estadounidense, alienada y extrañada en una sala de cine, mientras asesinan a sangre fría a una afrodescendiente. Es hasta que muere enfrente de ellos cuando apenas comienzan a percatarse de que posiblemente algo no está bien. Las sátiras y críticas sobre la alienación son cada vez más que claras. Varios asesinatos ocurren mientras los estudiantes consumen las mercancías culturales. En cuanto a su narrativa, vemos un refrito de la primera película. Ghostface comienza a acechar de nuevo y Sidney se ve inmiscuida en el mismo proceso otra vez. Para el final del filme, el mismo giro narrativo presentado en la primera entrega vuelve a ocurrir. Ghostface se revela ser Mickey y Derek, dos amigos de ella. En una ironía cinematográfica, la película reproduce su propia narrativa de manera absurda para dejar claro cómo incluso dentro de su misma poética la industria cultural aliena a sus propios habitantes. La madre de Billy, uno de los asesinos de la primera película, fue quien incitó a Mickey y a Derek para vengar a su hijo. Nada ni nadie se salva del caos que produce la ideología burguesa. Si tenemos duda de esta intención crítica, recordemos que la película que se enseña en la escena inicial es una representación de los hechos ocurridos en el primer filme, dentro de este mismo universo cinematográfico bajo el nombre de STAB, es decir, una reproducción de la industria cultural dentro de la misma industria cultural.